Buenas sueñas, hoy amanecimos Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar a hablar solo con tu foto Me dejaste solito, bien triste, con el corazón roto Yo aquí volviéndome loco, mientras te andas con otro Pero buenos días, bebé Ven a dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Ven a dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú a la traba Me gusta porque eres malvada, está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín, me esta llamando el dinero fácil O estando en mi drink, esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Ellos me la robé y formémo el pariseo A mi me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que esto es más guaracheo Decido me enreo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mi deseo Así yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Vamos a hacerlo por un chico En el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no, por la orillita se me cuida Te lo llamo cuando quiere que te de la cama te envía Después de que uno se olvida, no hay nada de confianza, se le niega un polvo de despedida Yo estoy corta pa' el ripi, en la cama que yo pongo el trippy Para variar en la playa, en el rey de punta cama en la ventana mirándola así Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos me gastaste intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por un chico Bebé En el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no No es tu amor, te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sí Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídate de estuda con mi sal, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Hace este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby, unos de mil valentinos, antimoquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos compas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena en la Ducati y ella baja A los autos y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es santa, que ella es prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta Y la verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicé Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa, pon el panty para la... Baby, unos de mil valentinos, antimoquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro, aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya me engobia la odia Quiero a niveles de niveles Cómo le puedo hacer Por convencer Las horas quiero tenerte Quiero morder tu piel Del detalle La presión voy a aplicarte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurra con los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Y nosotras esperamos Y nosotras esperamos Y nosotras apostamos Y la mirada nos prenderá Desde que te veas la vea Yaya se fue a hacer mía Yaya lo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química Y te viste en sintática Te miraba tan exótica Que rápido te jalé saca Porque rápido hubo química Y te viste en sintática Te miraba tan exótica Que rápido te jade en vaca Baby tú me matas Eres un amor mío Y yo te veo como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi Y yo te agarro la nalga como Oce Oce Baby tú eres una Barbie Y en cuatro de tus favoritas Pase Pase Baby suerte Y yo te agarro la tira Siempre es un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre Un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y la boba está G5, baby, pa' dentro No se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono, este booty se va a tener en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre Un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre Un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Ni tomo en la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la noche y terminamos a las diez AM, cuando la toco y ya vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene AM, cuando la toco y ya vena se vena Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Cuando te conviene, vienes Me voy allí pa' que conmigo entrenes Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé A las seis, he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de las nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de las nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y ya vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene AM, cuando la toco y ya vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby, pon la alarma que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje, seguro de artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichaya, tori, vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digas que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y ya vena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertes Se atrepa y dice que yo soy su nana Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras rea y las otras plástico Pusiste a caliente, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia Mercedes por un día Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo broserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chivas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento Perreito lento Y ando termina No quiero invertir lo que me haces Pero con las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? ¿Cómo te saco de aquí? ¿Cómo te saco de aquí? ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar El te goza de las mezclas DJ José Miel Cuando me culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tienes hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Lo tienes diciéndole amor, tratándolo tierno No me he gustado de dormir con nadie ahora Si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesita Y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Si no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados En mi todos los alejados No quiero saber No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te vas Ya tú verás Ese mundo me viene besando Tú y yo con meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Muevese bombón Muevese bombón Pégalo del techo rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Mueve lo que hace en pegota con la de las botellas La reina detectó la mamá Más otta baila tu cuerpo alegría mata arena Haceme paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Pégalo del techo rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pesando Estoy loco meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son natural los de silicón Tengo un bajón de azúcar y esa nalga Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Sique big bombón Sique big bombón Sique big bombón Muevelo 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 Dos kilovatios Un tigre Un tigre es un tigre Dentro y fuera del patio Paquio pa' llevar Tu quieres la orden Paquio pa' llevar Paquio pa' llevar Tu me dices en donde Ese culito me tiene pesando Estoy loco meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalga Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Son un bombón Son un bombón Muévese bombón Muevese bombón Muevese bombón Paquio pa' llevar Tu quieres la orden Paquio pa' llevar Tu me dices en donde